Desde este primero de abril ya no se tienen que reservar espacios para asistir a las diferentes eucaristías en los templos católicos. La noche del jueves un grupo de laicos procedió a hacer el reacomodo de las bancas. Tal y como estaban antes de la pandemia, además se quitaron las numeraciones, esto en la Catedral de San Isidro de El General, a raíz de las nuevas disposiciones por parte del gobierno en esta pandemia por COVID-19. Esta noticia fue muy bien recibida por los fieles católicos. No, muy bien, yo pienso que eso lo estábamos ocupando ya, necesitando para nosotros los cristianos, es muy importante. Y la apertura también, ¿venía usted a misa anteriormente o cómo hacía? En el pueblo mío sí estábamos yendo a misa, digamos, desde que empezaron a abrir el templo y vamos periódicamente a misa, pero aquí no a la Catedral, la verdad que no, por eso mismo, porque piden muchas cosas y es muy incomodicho. Bueno, a partir de hoy ya está abierto totalmente, ¿verdad? Ya no hay que llamar ni nada para venir a misa. Sí, mejor, gracias a Dios y a la Virgencita, que esto pase ojalá para todos nosotros, sería muy importante. Y es lo mejor que se puede para que la gente se anime más a venir a participar. Había como un poquito más de limitante, ¿verdad? Menos bancas y enumeradas y todo. Sí, me parece muy bien, sí, excelente. Es algo que estamos esperando, la verdad, porque la iglesia no es, no estoy de acuerdo en lo que hicieron al principio, que cerraron todo y que nunca estuve de acuerdo, me parece muy bien que la hayan abierto. Ya como ahora aquí, por ejemplo, en la Catedral, todas las banquitas y todo, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Qué le parece? Muy importante, sí, porque mucha gente se detiene venir a misa por lo del campo, pero gracias a Dios, ya ahora sí podemos venir. ¿Complacida entonces? Sí. Muy bien, está muy bien, está bueno, sí, para confesarnos ahorita, confiarse en verdad. ¿Complacido entonces? Sí, igual, muchas gracias. Así que ahora puede ir cuando guste a las Eucaristías sin preocuparse por reservar el espacio.